El programa de las mañanas que siempre te acompaña, Mañanas con Lani. También es periodista como yo, es comunicadora social, ¡Bienvenida! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Feliz por tu estar aquí conmigo porque vamos a hablar de música! Es un tema súper interesante porque a la gente le gusta la música, le gusta escuchar, bailar, y las músicas pasan unos mensajes y otras veces nos hace hasta llorar. Creo que el fato de ser las canciones de usted que nos va a hacer llorar es perdón. ¡Sí o no! ¡Que las personas en popular nos hacen llorar! Porque con todos los temas ahí como esta canción que ves ahora, que está saliendo, que está aquí el sencillo, ¡Dime por qué! Entonces ahora Viviana nos va a explicar, ¡Dime por qué! Bueno, muy buenos días a todos, buenos días Lani, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos nuestros televidentes, los que nos están viendo en este momento. Bueno, ¿qué les puedo contar de Dime por qué? Cuéntame todo. Bueno, dime por qué. Es una historia que tal vez le ha pasado a muchas mujeres, el desamor, el despecho, la historia de un hombre que no tiene uno, ni dos, sino tres amores. ¡Aff! ¡Sí, María! No, a ese le gusta, ¿no? ¡Tres amores de una! Y están con las tres al mismo tiempo, pero ellas no saben. ¡Ah! Eso estoy engañando. Cada una con el, pero piensa lo que es la única. Exactamente. Entonces, pues, quise plasmar esta historia porque sé que muchas mujeres se sienten identificadas. ¿Conociste esta historia? Así, o salió de tu cabeza, o viste algo parecido y lo hizo dar una canción. Fue como la recopilación también de muchas historias de varias personas que les habían pasado algo parecido. Entonces, pues, la moralidad finalmente es que a pesar de que uno quiere a alguien, o uno ama a alguien, puede vivir sin ese alguien. Entonces, aquí, él se quedó solo. A ver, tenía tres, y de las tres quedó sin ninguna porque en la historia las tres descubrieron la verdad, entonces cada uno fue a buscar tu nuevo amor. Así fue. ¡Dios! Entonces, ahí, tú hiciste un video sobre esa canción. Sí, claro que sí. Ya pudimos rodar el video hace unos meses, lo lanzamos hace exactamente, bueno, un mes larguito. Hicimos el lanzamiento por el canal de YouTube. Ya saben, lo pueden encontrar. Aquí está la dirección para que ustedes metan ahí para buscar el video de Viviana. Claro que sí. Y está buenísimo. Y te voy a darme cuenta, ¿dónde hiciste el video? Ah, bueno, fue aquí en Bogotá. Y de igual forma también le doy las gracias al equipo de trabajo porque con ellos, pues, nos reunimos y dimos todas las ideas entre todos. De hecho, también los, los actores también estuvieron dentro de, digamos, de las ideas de para qué vivíamos. Y la parte final, para el rodaje, todo quedaba súper bien. Sí, yo recibí las ideas de todos, pero pues básicamente la historia la había escrito desde un principio yo para poderlos contextualizar a todos. Pero dejo todos ahí para participar. Claro que sí, siempre. ¿Y con cuántos años empezó a cantar? Eh, más o menos como en los seis añitos. O sea, acá. ¿Un hobby? Sí. Era un bebecito. ¿Y de dónde vino eso en tu familia? Hay alguien que ya es cantante, como el papá, la mamá, un tío. Y para, para tener esa vena que porque aún de, de cantante también canta autora. Sí, no, pues, eh, la familia en ese momento uno, no hay ningún artista. O sea, tú eres la única. Sí. Eh, pero a mis papás les encanta la música. O sea, sí, desde pequeña siempre. Mi papá, eh, me ponía a cantar todo el tiempo. Eh, siempre me apoyó, mi mamá también. Entonces, ah, entonces empezaste en el colegio. ¿Cómo que? En el colegio, sí. Hacen participaciones como el teatro, esas cosas. Exactamente. Desde pequeña siempre escuelas usadas de banderas, ir a bailes. Entonces, con seis años empezaste a cantar esas cositas de participar en el colegio. ¿Y las canciones? ¿Y empezó a escribir con cuántos años? Más o menos como entre nueve y diez añitos. Muy precoz, sí. ¿Pero qué escribí en esa época? Qué despecho, que no tenía ninguno. ¿Pero qué canciones sería entonces con nueve años? Pues es curioso porque siempre le he escrito el amor y el desamor. Siempre. Con nueve años la veré. Sí. Siempre les pidió el amor y el desamor. Me gustaba colocarle música a los poemas. A lo que leía siempre le colocaba música. Ah, yo ya pegaba los poemas ya listos de otras personas. Sí. Y musicalizabas en general. Sí, lo musicalizabas. Los poemas. ¿Cuál es el sueño de Viviana en dividir una taima? ¿Con quién sería? ¿Puede ser? ¿Por qué no Ana Gabriel? Oh, shit. ¿Dónde el bobo no tiene nada la chica, no? ¿Por qué no Ana Gabriel? Creo que sí sería muy chévere. Imaginaría esas mariposas en el esclamo. Claro, no, no. Pero sería un honor totalmente. ¿Es mucho trabajo? Ahí vamos. Trabajamos fuerte. Gracias. Gracias a Dios. Y aprovechen que aquí están también los contactos. Para contratar mía, ¿no? Aquí está el teléfono. Claro que sí. Ahí pueden encontrar mis contactos, mis redes sociales en Instagram, en Youtube, en Facebook. Entonces, para que me escriban, me llamen, cualquier cosa, ahí estaré pendiente. Listo. Entonces, ahora vamos a descubrir qué sentí Viviana la primera vez que escuchó su canción en la radio. ¿Qué sentiste? Ay, no. Es muy interesante. Una canción con tu voz y también con tu letra, porque era totalmente tuya. ¿Qué sentiste? Sí. Qué emoción. ¿Con mi hijo estás? Es algo maravilloso, realmente. Lloré de la emoción porque es muy chévere que un locutor diga, oye, tu canción me encanta, la voy a poner, la voy a programar. Y que programen la canción de uno, eso es algo muy chévere. Y que digan, oye, voy a poner el video y que lo compartan. Eso es algo de verdad maravilloso para mí. Eso me parece genial que la gente cante las canciones de uno, que le manden partes del coro, partes de la canción. Y seguiendo la misma emoción, escucha a otras personas cantando tu canción. Eso también me hace maravilloso. Obviamente, es muy, muy bacana. Es muy chévere. Es una sensación indescriptible. Realmente me gusta, me parece muy chévere cuando la gente me dice, oye, voy a cantar tu canción. O sea, que me envíen pedazos a partes de la letra. O sea, no, eso es muy chévere, realmente. Es muy gratificante para mí. Hace unos días estuve en un evento donde ven unas niñas que estaban jugando. Estaba en una cancha sintética. Estábamos en un evento. Y fue tan lindo que las niñas, yo dije, bueno, le voy a dar un síguido a los que canten el coro de mi canción. Y las niñas cantaban desde la silla, más bellas. De hecho, ese video está en Instagram. O sea, hermoso. O sea, fue muy chévere para mí. Yo hay tan lindas. Y estoy emocionada ahora. No, no es mentira. ¿Y por qué el dinero popular? Cuando empezaste, ya sabía que ese día hizo como el tiempo. Llegó y dijo, no, lo que quiero es canción popular. Bueno, pues, como te había contado al principio, desde pequeña siempre escuché como música bohemia. Música popular. Pero digamos que en el recorrido musical, más o menos a eso de los 17 años, empecé a estudiar música. Entonces ahí, cuando llegué a la Academia de Música, el primer género musical que, digamos, interpreté con una agrupación en ese momento fue el son cubano. Entonces inicié con el son cubano, los boleros, las baladas, con el tiempo en las orquestas de música tropical. Ese era como mi trabajo en ese momento. Entonces yo trabajaba en muchos elementos en el tema de música tropical. Y ya con el tiempo, ya hace más o menos año y medio, dije, voy a hacer mi proyecto musical. Quiero que sea mi autoría, quiero que las canciones sean mías. Y exploré, pues, por todos los géneros musicales que había interpretado, digamos, en ese corto recorrido musical. Y dije, la música popular me gusta. ¿Por qué? Porque me permite transmitir sentimientos de amor, de desamor. Aparte le puedo cantar a mi familia, porque es una música para toda la gente, para todo el mundo. ¿Y cuáles son los próximos proyectos? Bueno, ya estamos próximos a lanzar una canción. Espero que sea pronto. Ya con mi agrupación ya estamos trabajando, ya estamos trabajando también en algunas cositas. Como les digo, ya pueden encontrar mi canal en YouTube también. Un video líric de otra canción. ¿Y crees ella que no va a cantar un pedacito? Pues ahora vamos a escuchar, porque ella también está con esa canción que, si es que te ha fallado, como está en trabajo, entonces nos canta un pedacito. Confía en mí, jamás me alejaré de ti. Por favor, no dudes de mí. Tengo un corazón solo para ti. Yo sí creo en ti. Yo sí creo en ti. No dudes de mí. ¡Bien! ¿Dónde quieres estar de aquí 10 años? ¡Me imaginas! ¿10 años dónde está Viviana Montenegro? Bueno, Viviana Montenegro quiere que su música llegue al mundo. Entonces, pues yo espero que de aquí a 10 años ya haya llegado a varios países mi canción, mi música. Y que las personas se sientan identificadas con Viviana Montenegro. ¡Eita! Vamos ahí haciendo una marca. Pero, yo sé también que a esa cantante de música popular le gusta bailar. ¿Y sabe qué le gusta bailar? A salsa. ¡Hizo mismo! ¡No! Y sí, me encanta la salsa. También ha sido un género musical que llevo desde pequeña. O sea, me encanta. Me parece espectacular. ¿Y antes había cantado salsa también o no? El gusto de escuchar y de bailar. En las orquestas, tal vez una que otra canción. Pero, en realidad, no como que fuera mi fuerte. Pero sí, me encanta la salsa. ¡Uff! Me fascina. Felicita familia para bailar. ¿Qué haces cuando no está en la tarima? Compartir con mi familia. Y salir tierno. Un poquito. Porque tú me decías que es una rumba, ¿no? Todo el tiempo en las tarimas cantando, hacen feliz a la gente. Y Viviana, cuando está en la casa tranquila, ¿qué le gusta hacer? Me gusta cocinar. Me gusta compartir con mi mamá, compartir con mi papá, mi familia. Salir con mis hermanos. Me gusta ir a los centros comerciales. El cine me gusta mucho. ¿Para quién Viviana haría una canción? A mis padres. ¡Ah! Se salvó. Se salvó, salió muy bien. Y habla del amor con mis papás. Interesante la canción. Yo creo que debería empezar a pensar y hacer esta canción. A mis padres que les debo todo a lo que soy y lo que tengo. Y no va a llorar. Bueno, entonces, aquí si quieres saludar nuestros televidentes, manda un abrazo a alguien. ¿Es el momento? Porque ya vamos mirando el video. Claro que sí, bueno. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este momento de aquí de la localidad de Engativá. Quiero también enviarle un saludo a Jonathan. Jonathan Bustos. Gracias por esta invitación. Un besito para todos. Disfruten la canción. Muchísimas gracias por el apoyo, ya saben, y redes sociales. Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir para contrataciones y lo que necesiten. Un besito. Entonces vamos a terminar el programa de hoy con música. Entonces queden ustedes con el video de Viviana y hasta el próximo programa. Un beso. ¡Chao! Me engañaste durante tanto tiempo, no me daba cuenta el daño que me hacías. A mis espaldas andabas con ella. Y yo te creía todas tus mentiras. Aunque me duele el corazón, arrancaré en mí tu amor. Y en el sendero quedarán esas cenizas. Y la soledad me acompañará a olvidar. ¿Por qué lo hiciste? Dime por qué. Engañarla a ella y a mí también. ¿Por qué lo hiciste? Dime por qué. Ya no pierdo más mi tiempo. Sé que nunca cambiarás. Cántame, cántame Viviana Montenegro. 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 El programa de las mañanas que siempre te acompaña, Mañanas con Lani.